Ya llegó el momento de las definiciones, estamos en el año 2023, estamos a punto de ver el final del mes de marzo y estamos estableciendo una vía hacia el final de esta administración. Empezó en medio de una pesadilla, terminará en medio de otra pesadilla, luego de los resultados, todos malos, de una administración que ha hecho mucho daño a nuestro país y que de ella nos tenemos que recuperar. La última de las llamadas de atención la da un hombre como Edmundo Jacobo, el secretario general del Instituto Nacional Electoral, que primero, hace unas cuantas semanas, fue destituido de manera artera por Morena y restituido en su secretaría general por un jurado que, desde el punto de vista de ley, dijo no procede la destitución del secretario general del Colegio Electoral Mexicano y lo reinstala. Pero ahora las cosas han cambiado de una manera dramática, por una razón muy sencilla. El Instituto Nacional Electoral ya fue infiltrado, infiltrado por agentes de Morena que estarán gobernando en la institución, haciendo que ella ya no sea democrática, sino que esté sesgada a los designios y deseos del presidente de la República. Entonces, Edmundo Jacobo, secretario general del Instituto Nacional Electoral, dice, enfático, mejor me voy, no quiero participar en lo que a partir de ahora pienso no es la institución que nosotros formamos, una institución de ciudadanos para ciudadanos y de elecciones para la democracia y el ejercicio de la certidumbre como la única forma de responder ante ciudadanos que votan, respetando aquello en lo que participan, en el voto. El INE no se toca, se tocó. Mi voto no lo manipulas, lo manipularán. Y en ello estamos nosotros en un momento en el que nuestras libertades cada vez se ven más constreñidas, cada vez más conculcadas, cada vez más limitadas. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Conn y hoy te quiero recordar cuatro cosas muy importantes para nosotros. Una, dale me gusta a todas nuestras transmisiones y videos en todas nuestras plataformas. Es importante para nosotros. Dos, comenta en Central FM tu opinión, que es fundamental para nosotros, para nosotros, para que formemos opinión pública juntos, ya sea en los chats en vivo o en los comentarios. Te queremos leer, queremos saber qué es lo que estás pensando. Comparte en tus redes personales o con tus amigos por WhatsApp. Así nos ayudas a que más gente se una a nuestra voz. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que necesita México.